Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Llegan dos refuerzos más para los Diablos Rojos del Toluca. Provenientes de solos de Tijuana, el mediocampista ofensivo mexicano, de 21 años, Marcel Ruiz y el lateral izquierdo colombiano Brian Angulo se convirtieron en flamantes refuerzos de los Diablos Rojos del Toluca. En una doble transacción entre Toluca y Tijuana, Marcel Alejandro Ruiz Suárez fue el primer elemento oficializado la noche de este martes, mientras que minutos más tarde, el cafetalero Angulo se sumó a las filas del conjunto Escarlata, de cara al arranque del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. De esta manera, Pedro Alexis Canelo emigrará a la frontera, al igual que Kevin Castañeda, como se había adelantado hace unos días. Ruiz debutó profesionalmente con la casaca de los Gallos de Querétaro, equipo que en su momento fue propiedad de Grupo Caliente, de ahí que se diera su transferencia a solos. Marcel disputó 50 encuentros oficiales en los que anotó dos goles y asistió en dos ocasiones. En el caso de Brian Alexis Angulo León, el colombiano fue piedra angular en los solos, fungiendo además como capitán de la jauría. El nacido en Cali, Valle de Cauca, comenzó su carrera deportiva en el América de Cali, para después vivir una experiencia en el fútbol de Portugal, con el Boavista. Asimismo, tiene camino recorrido en la Liga, militando con el Rayo Vallecano y el Granada. En México ya vistió la de Chiapas, Puebla y Tijuana, de donde salió para defender el escudo de los Diablos Rojos a partir de la apertura 2022. Toluca llega a un acuerdo con el goleador Carlos González. Los Diablos Rojos de Toluca llegaron a un acuerdo para reforzarse con el delantero paraguayo Carlos González, afirmó Nacho Alba, reportero de TUN. El atacante y jugador de Pumas y Tigres será el octavo refuerzo para la escuadra dirigida por Nacho Ambrís de cara al torneo Apertura 2022, así como lo manifestó TUN por adelantado. Todavía no se conoce el monto acordado entre las directivas de los Felinos y de los Diablos Rojos, pero se estima que es una transacción definitiva, es decir, compra de los mexiquenses. Por otro lado, todo apunta a que sería presentado este miércoles 22 de junio. Diego Rigonato deja al Deportivo Toluca y es presentado en el Club Ceará. El futbolista brasileño Diego Rigonato deja al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, por lo que fue presentado este martes como nuevo refuerzo del equipo deportivo Ceará de la Serie A, el máximo circuito de su país. Diego Rigonato no entra en planes del cuerpo técnico de los Diablos Rojos encabezado por el entrenador mexicano Ignacio Ambrís, por lo que fue presentado de manera oficial por el equipo brasileño firmando contrato hasta el término de esta temporada.